saludos cordiales respetados estudiantes del instituto laboral nueva luz les doy la más cordial bienvenida estamos en la sexta semana de nuestro tercer trimestre augurándole éxitos en esta nueva semana de aprendizaje que iniciamos y estamos bien avanzados pues en esta tarea que pareciese que no hace mucho hemos comenzado pero sin embargo ya estamos en la sexta semana esto indica verdad que a la fecha tenemos varias asignaciones establecidas que es importante ir cumpliendo con estos requerimientos bien en este mismo sentido vamos entonces avanzar para esta semana quisiera compartirles un vídeo interesante que nos va a permitir a reflexionar sobre los valores aspecto fundamental en el desarrollo integral del educado permiso es un ingeniero un buen ingeniero pero es un software prison que no es así Gracias por ver el video 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 Carlos Ruiz, buenos días Y para esto, primero que nada Voy a compartirles un video sobre la doctrina Monroe América para los americanos Doctrina Monroe America para los americanos En inglés la palabra america se usa exclusivamente para referirse a los Estados Unidos Y la palabra para referirse a los americanos Y la palabra para referirse al continente es américas en plural Porque en los americanos Porque en los países de habla inglesa se enseña que no hay un continente americano Sino que hay dos américas, la del norte y la del sur Para los angloparlantes hay un total de seis continentes no incluyendo Antártica Mientras que para los americanos Mientras que para los demás países se enseña que hay solo cinco continentes Entonces la frase se puede traducir como América para los Estados Unidos Esta doctrina evolucionó de una manera que acomodara mejor la narrativa de los Estados Unidos Como cuando en 1898 Estados Unidos declaró la guerra a España Despojándola de todas sus colonias de ultramar en América y en el resto del mundo También cuando en 1903 Estados Unidos adquirió el canal de Panamá a la fuerza Estos dos sucesos fueron importantes Porque marcaron un cambio de lo que la doctrina suponía Dejó de ser una garantía para la seguridad de los países del continente Y más como una advertencia a los países fuera con un mensaje claro Este continente es mío y haré lo que yo quiera Intenta meterte y sufre las consecuencias Durante la Segunda Guerra Mundial Sirvió como una garantía para que los países del continente Se alinearan con Estados Unidos con un mismo objetivo La defensa del continente contra cualquier invasión extranjera Durante la Guerra Fría Sirvió para evitar que la Unión Soviética Se planteara cerca de los Estados Unidos Como la Unión Soviética y la palabra socialismo Y gobiernos de izquierda se volvieron sinónimos Inició uno de los episodios más trágicos de la historia del continente Con dictaduras, asesinatos y golpes de Estado Que tenían el objetivo de evitar cualquier ideología Que hiciera peligrar los intereses de los Estados Unidos Durante el mandato del presidente Obama Se vio un crecimiento de influencia en la región por parte de China Especialmente en América Central Y de nuevo se optó por la Doctrina Monroe Como contrapeso a la expansión e influencia de Beijing en la región America First Primero América Como se explicó antes En este caso la palabra América también se refiere a los Estados Unidos Y la frase completa se refiere al punto central de la política interior y exterior de los Estados Unidos Estados Unidos y más concretamente su presidente en turno No quieren nada que ver con el mundo Mucho menos con los países americanos Esta doctrina se basa en aislarse del resto del mundo Por ende la contratesis de la Doctrina Monroe El futuro es incierto Pero algo es seguro La doctrina seguirá y volverá a seguir interpretada una y otra vez Claro, todo esto depende de como Estados Unidos vea que le es más conveniente Bien, vamos a presentar en este momento Una diapositiva pues para apoyar o algunos aspectos con respecto al tema que vimos en el video Vamos a ver un segundo Bien ¿Qué fue la Doctrina Monroe? Definitivamente que la Doctrina Monroe Para entender un poco Como bien lo indicaba también el video en algunos momentos Para entender un poco con respecto a la importancia de la Doctrina Monroe Debemos entonces remontarnos prácticamente a los inicios del expansionismo norteamericano Y como los Estados Unidos viene a integrar ese grupo de potencias europeas Estamos hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, España Y en esa carrera pues por la adquisición de nuevas tierras Definitivamente que en este momento la adquisición de nuevos territorios Iba a significar pues definitivamente un aumento en el poderío de los mismos Y es con esto que América para los americanos Como bien me lo indica la Doctrina Monroe Y lo vemos pues en la diapositiva Es realmente la frase que sería América para los americanos Pero no para los americanos Ya para los norteamericanos Y en este sentido ¿Por qué entonces Estados Unidos estaba pues en esta carrera del expansionismo territorial? Pues las necesidades económicas que tenía De adquirir mayor materia prima Estamos en la revolución industrial En donde debe existir pues definitivamente una necesidad Tanto del control de la materia prima Para suprir entonces las necesidades de la industria En la parte demográfica pues por el incremento de la población Que definitivamente va aumentando paulatinamente Ideológica Porque recordemos que como lo dijimos al inicio El prestigio internacional de una nación en ese momento Se concretaba pues con la cantidad de territorios que poseía Definitivamente que la Doctrina Monroe viene a representar Y que viene a representar pues ese interés concreto De los Estados Unidos por la expansión territorial Y lo vemos bien definido Cuando inicialmente pues se inicia con unas cuantas colonias Y esto definitivamente mediante la compra Mediante el desarrollo de tratados De cesión de tierra, de anexión Va creando lo que es hoy actualmente los Estados Unidos Es importante considerar entonces que en la Doctrina Monroe La cual fue propuesta pues específicamente por James Monroe en 1822 Y que viene a representar una respuesta Por esta tentativa por parte de Europa Específicamente el pronunciamiento del zar Alejandro I Quien advirtió los derechos de Rusia en la costa del Pacífico Y de las aguas vecinas desde Alaska hasta la parte norte de la isla de Vancouver Con esto el congreso de Verona en 1822 Que estaba conformado por la Santa Alianza Encabezado por Austria, Rusia y Prusia Vienen entonces a conformar nuevamente este aspecto de interés Por parte de estas potencias europeas Y el temor de América Definitivamente de Estados Unidos Por los territorios de América Entonces contra esta posible alianza en América Que significaba entonces el regreso definitivamente de Europa al continente Es así como James Monroe expresa el congreso expresa perdón La doctrina Monroe en el congreso en 1823 La primera parte de la declaración Monroe aludía a las pretensiones de Rusia Sobre las costas del Pacífico La segunda a las pretensiones de Rusia sobre las europeas Y que pudiesen tener injerencia pues de las mismas de Europa en América Latina ¿Cuáles son los principios entonces de la doctrina Monroe? Definitivamente que debiésemos considerar Evitar que la política dominadora de Europa Volviese nuevamente a las nacientes repúblicas de América Y era importante en este sentido entonces Señalar a las potencias europeas Que los Estados Unidos Tiene una posición neutral Pero que América era otro continente Y que Europa no debía tener injerencia en este continente americano Pudiésemos considerar entonces Que la doctrina Monroe expresaba Nada de intervención europea en América Y nada de intervención americana en Europa Al mismo tiempo servía como política concreta de Estados Unidos Ante el resto del continente americano Para algunos historiadores La doctrina Monroe es una resistencia de los Estados Unidos A las pretensiones de Rusia sobre el territorio sur de Alaska Que se extendía hasta el paralelo 51 Para otros la posición estadounidense A través de la doctrina Monroe Realmente estuvo dirigida contra Inglaterra Por sus intenciones en Cuba Y no tanto como Francia o Rusia Mientras tanto otros opinan Que su verdadera intención Era proteger y mantener los intereses De los Estados Unidos en América ¿Cuáles fueron las proyecciones? ¿Cuáles fueron las proyecciones? Pudiésemos considerar la teoría de las dos esferas Se habla de América para los americanos O más bien América para los estadounidenses Busca detener la doble amenaza La rusa por extenderse en la costa del Pacífico Y la de la Santa Alianza de ayudar a España A la reconquista de las antiguas colonias americanas Estados Unidos desplaza de la zona latinoamericana A países europeos que hasta estos momentos Tenían un gran control en la región La aplicación de esta doctrina A finales del siglo XIX Fue el inicio defensivo Para luego servir de excusa Para las intervenciones estadounidenses En América Latina La doctrina Monroe será claro ejemplo Del papel expansionista Que Estados Unidos iba a asumir De ahora en adelante Para justificar su predominio político Y económico en el área latinoamericana Vamos entonces Para continuar Vamos para continuar Para continuar Vamos entonces a revisar El otro aspecto Que tenemos para la clase de hoy Que es el congreso anfitriónico Voy a presentar un video Y hacer unos comentarios Al respecto del tema Permiso Y burst en este tema Para iniciar un video Claro Para vuble Y hacer unos comentarios Por favor En este tema Si En ¿Qué es el Congreso Anfitriónico de Panamá? La Iglesia Antigua fue una asamblea diplomática que tuvo lugar en 1826 en la ciudad de Panamá. El Congreso fue convocado por el libertador venezolano Simón Bolívar, con el objeto de buscar la unión o confederación de los Estados de América, sobre la base de los anteriores virreinatos hispanoamericanos en un proyecto de unificación continental, como lo había ideado el precursor de la independencia hispanoamericana, el prócer venezolano Francisco de Miranda. El Congreso se llevó a cabo en el antiguo convento en San Francisco, hoy Palacio Bolívar, de la ciudad de Panamá. El Congreso 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 Este se considera que no se alcanzaron los objetivos de unidad continental trazados por Simón Bolívar. Hubo poca comparecencia al llamado porque solo asistieron cuatro delegaciones. Quedaron en evidencia las insalvables diferencias entre las naciones asistentes. Grandes beneficios inmediatos y a futuro para las nuevas naciones americanas, como por ejemplo, por primera vez las naciones latinoamericanas trataron asuntos comunes. La conformación de una liga fictiónica para la defensa permanente entre las naciones americanas participantes. La utilización del método de la conciliación para resolver los conflictos. Eliminación del tráfico de esclavos en la región. Solidaridad entre las naciones firmantes. Prohibición de firmar tratados con países fuera de esta confederación. Y sirvió de base para la conformación de la unidad continental futura. Para resolver por medios pacíficos los problemas en búsqueda de la paz en la región. Vamos ahora a observar entonces cuál es la tarea que estamos proponiendo para esta semana. Vamos a ingresar un momentito a la plataforma porque es importante siempre estar claros con el trabajo que tenemos que realizar. A ver un segundito que vamos a ingresar a la plataforma. Vamos a ingresar a la plataforma. Vamos a compartir la pantalla completa. Y vamos a revisar lo que tenemos para hoy en la plataforma. A la fecha tenemos seis temas propuestos en la plataforma. El tema de hoy es tema número seis porque estamos en la sexta semana del tercer trimestre. En documentos buscamos esta información. Vamos a observar entonces cuál es el trabajo que tenemos para esta semana. Para esta semana estamos proponiendo dos tareas que entregar. Sería la asignación seis y la asignación siete. La asignación seis. Construir un esquema de cajas sobre el tema de estudio. En este caso, la doctrina Monroe. La presentación del trabajo, cuando hablamos de presentación del trabajo, nos referimos a que el trabajo tenga una buena presentación, su hoja inicial, el nombre del instituto, el nombre del participante o la participante, los datos generales, el docente. ¿Verdad? Trabajo que tenga una buena presentación, el mismo tipo de letra, el espacio. Bien. Presentación correcta del esquema de cajas. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Estos tres aspectos son muy importantes cuando yo voy a realizar un organizador gráfico. Entonces, definitivamente que debo cuidar el contenido, debe considerar los contenidos propuestos en el documento, la jerarquización, que recordemos, vamos a verlo dentro de un momentito en un video que vamos a estar compartiendo, que es importante entonces los niveles de acuerdo a la importancia del tema. Y la síntesis, que ya lo hemos repetido en ocasiones anteriores, expresar las ideas en forma completa, utilizando la menor cantidad de palabras posible. La puntualidad, que tiene un valor de cinco puntos, y el valor total sería 50 puntos. Este trabajo sería una evaluación para ejercicio. La asignación número seis va a ser para ejercicio. Entonces, recordamos que a la fecha tenemos dos evaluaciones de ejercicio. El cambio es en la modernidad y la asignación cinco. Serían estos dos evaluaciones que tenemos a la fecha para ejercicio. Ahora, la asignación número siete, que es una evaluación individual. Esta sería nuestra tercera evaluación individual. La uno, la cuatro y ahora la siete. Son tres evaluaciones que tenemos para trabajar lo que es la evaluación individual. ¿Qué tengo que hacer en la evaluación número siete? Bien, vamos a construir un esquema de cajas sobre el tema de estudio congreso anfitriónico. Entonces, uno va a ser para el ejercicio y el otro esquema, que es el del congreso anfitriónico, va a ser entonces para el trabajo individual. Definitivamente que cada uno se va sumando al compendio de los aspectos que estamos indicando. En este caso, trabajo individual, trabajo grupal o colectivo o bien ejercicios. En este caso, la asignación siete sería un trabajo individual. Bien. ¿Alguna pregunta o duda con respecto al trabajo? Vamos entonces a compartir. Después que hemos revisado acá ya lo que tenemos para la semana, son dos tareas que tenemos que entregar para la semana. Vamos acá a compartir porque tenemos entonces, estamos hablando que vamos a trabajar esquemas de cajas y en este sentido es importante entonces saber cómo yo voy a realizar este esquema de organizador gráfico. Vamos a compartir un pequeño video que me va a ilustrar un poco más con respecto al tema. Gracias. 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 kleiner снимó para cenar. Un mapa de cajas es un organizador gráfico o esquema, el cual se compone de una serie de cuadros que simulan cajas y por ello su nombre. La forma de hacer uno de estos esquemas es muy sencilla, ya que solo se organizan tres niveles de la siguiente manera. En el primer nivel, hasta arriba, se coloca el tema central. En el segundo nivel, se escriben los subtemas y debajo de cada uno de ellos, o sea, en el tercer nivel, se coloca una descripción de cada subtema. Toda la información que se coloque en el segundo y tercer nivel debe ser parte del tema general que se indica en un principio. Por ejemplo, vamos a hacer un mapa de cajas de instrumentos musicales. Entonces, en el primer nivel, colocaríamos eso, instrumentos musicales. Después, en el segundo nivel, pondremos subtemas. En este caso, lo haremos con tipos de instrumentos de la siguiente manera. Instrumentos de cuerda, instrumentos de viento e instrumentos de percusión. En el tercer nivel, haremos una descripción de cada tipo de instrumentos. Aquí puedes hacer la redacción tan extensa como requieras hacerlo, o dependiendo de las indicaciones que recibas entonces. Para los instrumentos de cuerda, pondremos lo siguiente. Para los instrumentos de viento, lo siguiente. Y para los instrumentos de percusión, lo siguiente. Así, de esta manera, hemos terminado nuestro mapa de cajas. Es importante saber que el número de subtemas que quieras o necesites poner no tiene límites fijos. Podrías poner 4, 5 o los que necesites, pero siempre siguiendo el orden de la información como en el ejemplo. ¡Suscríbete! 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 Como puede que ya hayamos reflexionado, la materia la podemos encontrar en distintos estados. Y los estados de creación de la materia, que probablemente escuches con más frecuencia, son sólido, líquido y gas. Pero podemos mencionar un cuarto estado, el plasma. Y en años recientes, también se dio a conocer un quinto estado llamado condensado de Bose-Einstein, los cuales dejaremos para otra ocasión. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta para el compañero Carlos Ruiz? Si tiene alguna duda con respecto al esquema que vamos a realizar del esquema de cajas en esta este caso. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesora, todo bien. Bien, perfecto. Entonces, ya para la parte final, entonces, es importante que vayamos a resaltar la figura de Simón Bolívar como un personaje importante y que liderizó sobre todo el movimiento que llevaron, pues, a la independencia en nuestro continente americano. Entonces, ya en esta parte final, vamos a compartir, pues, un pequeño video con respecto a este tema. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Oscar y hoy voy a hablaros de quién fue Simón Bolívar. Vamos primero a principios del siglo XIX en Sudamérica y es aquí cuando se dan las guerras de independencia, de emancipación hispanoamericanas. Es decir, Sudamérica consigue la independencia en frente de España, la metrópolis. Las colonias consiguen su propia autodeterminación. Bien, es sabido, pues, que hay diversos políticos, diversos militares que fueron los artífices de todo eso. Pues bien, uno de ellos, quizá el más importante, fue Simón Bolívar. Simón Bolívar, como digo, fue un militar y político venezolano que consiguió, pues, la emancipación de bastantes países suramericanos en frente de España. Es considerado por ello uno de los padres de la patria. Los países en los que él estuvo directamente involucrado para con su independencia son Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Simón Bolívar nació en Venezuela en 1783 y de bien jovencito es enviado a España a la metrópoli a estudiar. Es aquí donde entra en contacto con las ideas ilustradas y pre-revolucionarias y cuando en 1810 vuelve a Venezuela, ya fuertemente imbuido de todas estas ideas, se une a lo que sería la Junta. La Junta viene a ser el gobierno. Se une a la Junta que proclama la independencia de Venezuela. Lógicamente, los realistas, los que apoyaban a la metrópoli, pues, entran en conflicto y hay una serie de escaramuzas y batallas a los que en principio, pues, ganan los realistas y los independentistas son obligados a huir o auxiliarse. Tanto es así que Simón Bolívar es enviado a Inglaterra en misión diplomática para que luche, para que recabe apoyos para la independencia de Venezuela. Cuando Simón Bolívar llega a Inglaterra en plenas guerras napoleónicas, pues, no le hacen mucho caso porque Inglaterra, en esos momentos aliada de España frente a los franceses, frente a Napoleón, no quiere tampoco darle todo el apoyo a las colonias por miedo a perder el apoyo en Europa de España. Lo que sí que consigue son fuertes lazos económicos y comerciales que le vendrán muy bien para futuras rebeliones. Vuelve de Inglaterra, se vuelve a poner al frente del ejército y después de varias reuniones y batallas frente a los realistas vuelve a ser derrotado y tiene que emigrar, exiliarse a Jamaica y luego a Haití. Ahí sigue confabulando y después de otras batallas, no vamos a entrar muy bien aquí en cada batalla, esto lo podéis buscar vosotros, se nos haría muy largo, no es hasta 1814, 10 de diciembre de 1814, que se consigue la capitulación de España, con lo cual Venezuela es un estado independiente, pero hay una contraofensiva realista que gana y tiene que volver a emigrar. No será pues hasta 1816 que al frente de otro ejército vuelve a Venezuela y ahora sí consigue definitivamente la rendición y la independencia de Venezuela, Colombia y Bolivia. Es entonces cuando en 1821 es nombrado presidente de la República Venezolana. Está unos años gestionando todo el gobierno y consolidando la independencia y en 1823 encabeza otro ejército, cruza los Andes y finalmente consigue la independencia de Perú. Cabe destacar también que la idea que tenía Bolívar de Sudamérica era un todo, él quería unos estados unidos suramericanos, gran idea que al final no pudo conseguir por luchas internas y Sudamérica quedó como ahora lo conocemos, con los distintos países actuales. Así pues, para resumir, Simón Bolívar fue una figura imprescindible y capital para la consecución de la independencia de los países de la parte norte de lo que viene a ser Sudamérica. Espero que os haya interesado, os haya gustado y como siempre recomendaros nuestra página web unprofesor.com donde podréis encontrar muchos otros temas, profundizar sobre... Bien, esto, quisiera preguntarles si hay alguna duda con respecto a la pandemia de la pandemia de la pandemia de la pandemia. Respecto a las tareas que hemos presentado a la fecha, al compañero Carlos que está en la sala en este momento. No, profesora, ¿está ahora todo bien? Bien, qué bueno. Entonces, cualquiera dificultad, recordemos entonces, ya sea por medio del celular o en la plataforma, pues nos comunicamos para ir avanzando en la tarea. Muchísimas gracias por el apoyo al compañero en la plataforma, ¿verdad? Y si Dios nos lo permite, entonces nos estaremos reuniendo la próxima semana, ya un poquito más cerca, ¿verdad?, de la recta final de este tercer trimestre. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.